Hola a todos mis queridos amigos y amigas en crochet acabo de recibir el hermoso regalo colaboración de Knit Grey del mes de abril y no saben la belleza que es ahora se los voy a compartir por supuesto quiero traducirles un poquito lo que dice acá en la tarjeta que ellos nos envían y habla que el color de la estación de este mes de abril es liviano como el mazapán y los macarrones frescos de Francia estos tonos afrutados de color caramelo son justo lo que necesitamos para salir del frío y llegar a la primavera claro que ellos en el lugar donde se encuentran está llegando la primavera pero el color les aseguro amigas que es para todos para todos es bellísimo no importa la zona donde nos encontremos si está llegando el otoño como en el caso nuestro pueden darle un tono fresco como este tan bonito y alegre se los aseguro recuerden que también ellos tienen los patrones en esta página que ven aquí pueden encontrar allí todos los patrones de los productos que nos van enviando nosotras vamos a trabajar en crochet algo similar y muy bonito acá podemos ver los patrones miren que belleza está trabajado a dos agujas y es realmente hermoso es un pañuelo precioso precioso yo ya lo estuve mirando en la página y se los recomiendo para quienes les agrade tejer también con dos agujas y realizar estos patrones también tienen la opción de tejer estas bonitas medias y muy muy hermosas con un punto precioso de trenzas realmente es una belleza bien les comparto porque el material es imperdible imperdible miren que belleza con esos pequeños brillos espero que lo puedan llegar a apreciar a través de la cámara es realmente muy muy hermoso estoy encantada de este tono que nos han enviado para abril por supuesto como les cuento siempre las lanas están teñidas a mano en este caso es una lana de un grosor más bien fino es una delicadeza realmente estoy encantada aquí tienen el código ustedes pueden ver para solicitarlo si? acá tienen todo el código y el contenido de cómo está trabajado este material recuerden que debajo en la descripción del tutorial yo les dejo el enlace para que ustedes puedan adquirir el material con un importante descuento para que tengan una idea el material completo ellos lo venden comprando de manera particular y por su cuenta en 63 dólares pero de la otra forma van a tener un importante descuento como pueden ver acá tienen 24 10 son 34 y 5 dólares que está todo incluido el envío en la compra así que se los recomiendo porque es importante también para quienes tejemos con mucha frecuencia y nos encanta tejer recibir estos materiales en nuestro propio hogar y poder tener el acceso al tutorial como lo vamos a tener acá en el canal es creo que es fantástica la idea si? acá pueden ver bien cuál es el hilado que pueden solicitar para realizar el tutorial que vamos a trabajar con esta preciosa lana claro que ellos siempre envían dos madejas y cada una de las madejas contiene 100 gramos así que vamos a trabajar un bonito proyecto con 200 gramos creo que ya tengo en mente cuál va a ser el tutorial con este hermoso material pero es sorpresa muchas veces les comparto con anticipación lo que vamos a trabajar pero en este momento es sorpresa la verdad que apenas lo vi lo pude imaginar y bueno creo que así va a ser así que las invito a acompañarme con el tutorial les cuento que también ellos nos envían una tarjeta invitándonos a reenviarles este material perdón el proyecto que hagamos con este hermoso material y sirve de colaboración para todos los refugiados en Estados Unidos así que me parece fantástica la idea creo que siempre tenemos que aprovechar esas oportunidades para colaborar con quienes tanto lo necesitan así será si Dios quiere y les comparto que también ellos tienen la aplicación para adquirir los productos pero si ustedes se manejan con el enlace que les dejo aquí debajo en la descripción del video van a poder adquirirlo con descuento nos vemos acá en Handworthy muy pronto no se pierdan este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!